Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se les saluda de nuevo Carlos Moreno. Hacemos esta transmisión en vivo para hablar sobre la situación en California, que es lo que ustedes están observando en este momento, porque todavía, a pesar de la grave situación que se vive, meteorólogos aseguran otro frente de tormentas podría golpear el estado durante este lunes y esta semana. Así es como se ve California azotadas por tormentas, donde los residentes todavía se enfrentan a carreteras inundadas, puentes colapsados, ríos desbordados por completos, vecindarios también bajo las aguas y una fisura de un dique que obligó a evacuar a cientos de personas. Ahora bien, ¿qué se espera? Se espera que una nueva tormenta golpee el estado este lunes, como le decía, trayendo fuertes lluvias. También nieve en las montañas y amenazando con aún más inundaciones en el norte y centro de California, justo cuando el primer río atmosférico, el primer golpe meteorológico se reduce, esto según el servicio meteorológico. Es importante también destacar que cuando se habla de ríos atmosférico, ¿de qué se trata esto? Usted que está ahí en casa se debe preguntar. Bueno, les cuento, los ríos atmosféricos consisten en bandas largas y estrechas de humedad que transportan aire caliente y vapor de agua desde los trópicos. Alrededor de 15 millones de personas permanecen bajo alerta de inundaciones en California y Nevada cuando la tormenta se acercaba al domingo temprano. Eso es la última información que tenemos. Ahora, más inundaciones podrían generar una situación mucho más peligrosa y grave en algunos vecindarios donde las lluvias potentes, torrenciales, en los últimos días han convertido las calles en ríos, dañado la carretera y dejado a gente varada, provocando numerosos rescates, según han reportado las autoridades. Y usted, hablando de eso, allí ve las imágenes, parecen verdaderamente ríos, algunos vecindarios y zonas de California. Lamentablemente, al menos dos personas han muerto como resultado de estas poderosas tormentas meteorológicas, según indican las autoridades. Algunas personas no pudieron incluso evacuar antes de que llegara el agua de la inundación y los equipos tenían que ejecutar los rescates en aguas altas el día sábado. Esto, según reportó el sitio de noticias CNN en español, quien pudo conversar con el con el capitán de Cal Fire, Curtis Rhodes. Es importante también destacar que entre las áreas más afectadas se encuentra el condado de Monterrey, donde la crecida del río Pájaro rompió un dique alrededor de la medianoche del viernes. Esto causó caos porque envió agua por cantidad y sin control a las comunidades cercanas de Pájaro, obligando a los residentes literalmente a tener que salir, dejar todo en sus casas, correr y huir. El peor escenario para la comunidad, dijo Luis Alejo, quien es presidente de la Junta de Supervisores del condado Monterrey. Muchos residentes de este condado de Pájaro son trabajadores agrícolas que no solo pueden perder sus propiedades, sino que tampoco podrán ganarse la vida durante todo este tiempo. Si continúan las inundaciones, afectan la agricultura allí en la zona. También otro punto de preocupación para las autoridades. Mientras continúo dándoles los detalles y lo último de lo que estamos reportando a esta hora, me gustaría que ustedes vayan dejando sus comentarios. Para quienes preguntan que dónde están ocurriendo estas inundaciones, están ocurriendo en distintas zonas y vecindarios de California. Eso es lo que les estamos comentando a esta hora. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, que pueda venir más lluvia es lo que pronostican los meteorólogos y esto podría generar más inundaciones, haciendo una situación más grave en algunos vecindarios donde las lluvias torrenciales en los últimos días convirtieron las calles en ríos, dañaron carreteras y han dejado a gente varada. Esto ha hecho que las autoridades trabajen a toda velocidad realizando numerosos rescates. Lo triste del caso es que ya dos personas han perdido la vida, han fallecido producto de estas inundaciones, según dicen las autoridades. Para quienes quieren preguntar cuáles son las zonas más afectadas, bueno, estamos hablando que entre las áreas más afectadas está exactamente el condado de Monterrey, donde la crecida del río Pájaro rompió un dique alrededor de la medianoche del viernes enviando pues cantidades de agua sin control a las comunidades cercanas de Pájaro y obligando a los residentes a tener que abandonar sus casas de inmediato, prácticamente salir huyendo, corriendo. El peor escenario de lo que pudieron vivir, según dicen las autoridades en la zona que han tenido que estar trabajando. Incluso ustedes van a ver allí también fotografías captadas en la zona y distintas situaciones de lo ocurrido y la situación de cómo, pues, con la que han tenido que batallar residentes de California durante los últimos días. Hoy estamos nosotros acá desde Mundo Now dando una actualización importante que comparta esta información si usted está en California o tiene familiares para que estén alerta y al tanto de lo que está ocurriendo y así poder también ayudar a la comunidad a que sepa en qué situación está. Si nos están sintonizando de California, me gustaría que me escriban cómo está su área, cómo está su zona. Algunos de los comentarios aparecen ya acá en pantalla a esta hora, donde les agradecemos por continuar esta transmisión en vivo de Mundo Now. Como dice Marta García, pongamos en oración por todas las personas afectadas. Algunos de los comentarios que ustedes hacen. Cristina Aguilar dice, Dios los cuide y los bendigas. Otro de los comentarios que están apareciendo. Nos preguntan que dónde es. Ya explicamos la inundación que aparecen allí. Las imágenes en pantalla completa corresponden a los estragos que está causando una tormenta meteorológica en California. Repito, las imágenes en pantalla completa allí a través de este Facebook Live muestran lo que está ocurriendo en California. Específicamente una de las zonas más afectadas es el condado Monterrey, donde la crecida del río Pájaro salió de control inundando comunidades aledañas y haciendo que miles de residentes tuvieran que huir. Continúo leyendo otros de sus mensajes, como el que pone en este momento Moni Díaz, dice Dios con ellos y los proteja. También William Álvarez reporta sintonía y dice, aquí no está pasando nada. William, ¿en qué parte te encuentras? Nos gustaría saber tu comentario específico. Bárbara Mongromer y también Yolanda dice, en Los Ángeles todo bien. Qué bueno saber que en la zona de Los Ángeles está todo bien. Repetimos, para quienes preguntan que en qué parte de California es, bueno, la peor situación se está viviendo en el condado Monterrey, donde la crecida del río Pájaro, repito, rompió un dique alrededor de la media noche, enviando agua por cantidad y sin control a la comunidad cercana de Pájaro, de donde sus residentes tuvieron que huir en uno de los peores escenarios, según comentan las autoridades. A medida que los residentes también abarrotaron los refugios de emergencia, los esfuerzos para detener las inundaciones por la brecha se complicaron por la aproximación de un segundo río atmosférico, es decir, de un segundo golpe, de un segundo embate del clima en esta zona de California. Lo importante es destacar que nosotros vamos a continuar monitoreando todo lo que ocurra desde acá, desde Mundo Now. Yo soy Carlos Moreno, gracias por siempre estar en nuestra sintonía. Si usted tiene alguna información que quiera compartir con nosotros, se puede comunicar a través de nuestras redes sociales o me puede contactar también a mí, a Carlos Moreno Reporta. Muchísimas gracias, feliz lunes. Seguimos en contacto con las últimas informaciones, aquellas que le importan a usted, la de la comunidad hispana.